Y se lo damos, eh Uno Yo no entiendo Por qué todo el rato en ese pensamiento Tuvo que hablar de mi cuerpo Yo pensaba que los raperos ganaban Que tenía mejor rima, no que tenía mejor cuerpo Pero yo lo entiendo Es un humorista y no puede hablarme de los versos Por eso los raperos tienen que hablar de aquí para abajo Cuando no tienen cerebro Yo lo entiendo, mi hermano Te he pausado por el pico Tengo un espejo Yo ya sé que estoy gordito Y que sea gordo Me importa un pico Marcelo Bielsa también lo huele Y ya vemos qué hizo junto a Chilito Claro, eso es verdad Porque soy gordito Le tira al RK Piggy Small también era gordo Y le encantaba rapear Un gordo que cantaba funk Le enseñó a rapear a Tupac Ser gordo está mal ¿Qué pasó con los raperos? Son tan superficial Sí Vamos a ver en la batalla Tres Dos Uno Tiempo Esa es la cosa Yo cambio en la perspectiva Yo sí estoy gordo Porque gracias a Dios nos falta comida Por eso estoy gordo, niga Porque yo no soy de la pirámide alimenticia Yo lo alimento desde arriba Sigue, sigue, sigue Pero bueno hermano Yo voy a ganar Y eso que quede claro Quedó claro que el Jotaneo es un rapero tan mediocre Que si me pongo musculoso Se queda sin acote Última, 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 última Bueno, Farsante El Jotaneo es musculoso Tiene un cuerpo impresionante Se pone los bíceps Y si no es terrible elegante Trabajaste todos los músculos Menos el más importante La gente se pregunta ¿Con qué personal nos va a salir? ¿Qué mierda le va a inventar a mantir? Pero si inventas personales en tu barra Te pego una y te vas con la cara hinchada No reconoce La posición es exerciente del 12 Pero los millonarios no son dioses Y su posición aquí en la 12 No tiene retórica De eso es tu persona hemongólica No me puede ganar con la lógica Tiene que hacerlo con violencia Igual que la católica Última Agüeonado La bulla te tiene mareado Y el indio a ti está picado Me dan réplica Aquí no hay cruzada Hermano que rima floja Ya te di paliza y el round apenas empezó Pero es que la verdad es que ahora alucinó Tiene THC Mira la verdad dices tú Yo soy como el bicho Te gano y me dicen Inmediatamente Veí la conexión del aula Esto te anula ante la gente Esto es el aula Y me sale mejor Dejé el cigarro como el cayú Me gusta el vapor Hermano eso es freestyle al momento Por eso el público Esto es de público conocimiento Hermano tú sabes que tengo más tabla Y el joker en la tabla Es bla 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 Así es que estoy haciendo con hip hop Esto es ping pong Te domino en ritmos Eso es que vengo para matarte Tú eres más fome que un lunes Yo tengo el cerebro de Marte Esto es un mosaico Te estoy partiendo en calle Esto entero psycho Lo siento hermano Tú eres una basura Te parece a H Todas tus letras son mudas Última Me parece una ofensa Que este conche sumare Venga hasta me da vergüenza Tú eres un adicto a la María Y yo sono en el hip hop Como adicta a sinfonía Tiempo 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 Say yeah Yeah Say wow Gané Lo vio o no Así se empieza con el reggae hoy por hoy Yo quiero a la gente toda aprendendo su un bloin Porque yo estoy cantándole puro rap Ya yo can't live this is Rastafari money bro Ey toda la banca salta Cuando mi flow es el que encanta No ven sin Joker canta Cabro esto parece Jamaica Lo saben oye soy el can ¡Arriba! Yo estoy rapeando con este golpe mortal Pro letal ¿Qué tal? Como Barley a fumar Yo no soy Marley Un saludo a mi sobrino Damián Siento es para relajarse Me dijeron que el beatmo Era para aflacarse Me dijeron que el beatmo Era para trabarse Pero yo no me trabo No suelo atraparme Última Metralleta con la letra Say wow Yo canto neta Ey yeah Yo le canto letra Y para terminarla Le disparo la metralleta Rastafafari TIEMPOOOOO Influencer Yo no soy influencer Pero tengo influencia dentro de tu mente Tú mucho TikTok Muy poco hip hop Mucho insta Muy poco ritmo Rapeas por me gusta basta Rapeas por me gusta Pero te frustra y te desgasta En cambio Yo le digo basta al influencer Hago que piensen Like gimnasta Con disciplina Con influencia Con rap Con conciencia Con mucha esencia Niños empiezan a rapear por mi presencia Última Porque tengo razones Lo que demuestro son valor y convicciones Ellos vibran con mis emociones Yo soy un ejemplo pa' nuevas generaciones ¡CAMBIO! Es verdad que lloro Y lloro demasiado Le lloro al público Le lloro a los cabros Y le lloro al jurado Pero llorar también es necesario ¿Nunca te preguntaste Joker ¿Por qué el mar es salado? Cuidado que te veo Que aquí te agarro pa'l hueveo Tú eres como Judas Eso yo lo creo Porque no le ha ganado Ni a Juan Ni a Diego Ni a Mateo ¡Y lo voy a sacar! Y regresamos en Yo soy Frank Kafka La metamorfosis Y a este insecto Lo convierto en fósil Yo soy el super tallarín Y te comiste grandes voces Ojalá hayas traído Lucchetti Que te va a salir caros Lo voy a romper Ustedes saben que aquí Lo voy a vencer Vos pa' pasarte la mud y andar y ready Pero no te pasís la peli Que este Joker no es Joaquín Fénix Última Última Lo voy a matar Rodamiento sí Suena espectacular Rey del escenario Y Rey de la Palla Mi mujer Porque te gusta hablar de valor Y eso no lo voy a descender Hablando de otras mujeres Eso es conocimiento mental Que trae el nene Me estáis intentando dar vuelta A la batalla Con el argumento Que te inventaste ahora Si vos sabís Que las batallas son ficticias Y no es primicia Entonces rapea de Cora Rapeo de Cora Broda El base te mejora Ahora te lo digo En la cara junto ahora Me para la batalla ahora Me saco el Cora Y encima Le rajo todo el tórax Hablo de frases y de ritmo De clase, de lenguaje De base y de ficto El mensaje que es benigno Cuando le estoy tirando Es a base No es a Francisco Me parece bien, broda Te lo explico muy bien Buena rima el compa Pero te lo explico ahora A diferencia tuya No soy un personaje Somos la misma persona Son la misma persona Y encima Eligencia y el camino A veces más importante El trayecto Que el propio destino Por eso hermano Yo solo vengo a rapear Por ganar la batalla No pierdo una amistad Yo soy el gran conductor Porque tengo la energía A punta del hip hop Por eso yo voy a ganarte Porque a la gente adulta También hay que educarle Me golpe de suerte Hay un presente Hay vida y muerte Por eso A este idiota Esta es una oportunidad Y no vas a tener otra Te lo digo en encuentro Hay una oportunidad Y en la vida Solo se basa De un momento Por eso yo Le voy a ganar Me voy para la Inter En la Serie A Esa es carga Mándenme a la Inter Pa' que sea nuestra Porque yo controlo Todos los tonos Hip hop no eres tú Hip hop somos todos Última No es nada propio Le saco P Y me expropio Esto es una producción De eso estamos claros Uno es el bizarraf Otro un rapero bizarro Tiempo Tú puesta en escena No convence Puesta en escena Tiene Martínez Corsese Dicen que él El payaso del FMS Deja de faltarle El respeto Al arte circense Hablando De eso que se alegra Tengo puesta en escena Me tiro pa' la izquierda Me tiro pa' la derecha Y luego después se centra No tengo puesta en escena Yo tengo la escena puesta Y quieren que lo mate Pa' que me lo enganche Hay puesta en escena Pa' que no me manchen Caillou Me podéis sacar Una foto con Alexis Sánchez Y lo voy a matar Última Porque lo voy a devorar Puesta en escena Eso quiere rapear Porque ese es lo único Que puntúa al final Aplauso, aplauso, aplauso Aplauso Al dos lo encontraron Y una vez lo desarmaron Lo sacaron de su casa Lo llevaron pa'l armario Le dijeron que tenía Los pulmones preparados Porque no tenía uniones Conexiones de integrado Sabe que yo lo miro De lejos de mi agrado Porque solo lo mejoro Tengo oro si la clavo Me traen al tom Yo quería otro ratón Tiene mala condición Porque lo traje grabado Porque sabe Que todo un raro reparo Después me miran de lejos Y estos pendejos lo armaron Solamente saben que lo encararon Le separaron Porque millaron de lejos Pendejos cuando quisieron Solamente lo bajaron De este letrado Me dijo que este no aguanto Que no aguanto Cuando raro me dice Que este no aguanto No aguanto el minuto entero Me dice que yo no aguanto Pero que le quede claro Solo sabe que lo hago Mano arriba de la gente Que se revienta Santiago Sabe que yo si lo cobro Pero que también le pago Y me hablo de Minecraft Todo el minuto cuadrado Sigue, sigue Dice que no tiene flow Mira Dice que no tiene flow Mira Solamente que te cuela Él me habló de Tommy Shelby Porque no tiene manera No es lo mismo Que sea Tommy Shelby A que Tommy Sheila Última, última, última Última, última, última Música, música lúdica Manera que está más única Yo soy el mejor Tiene los esquiles Y espero que ahora A la gente le quede claro Tiene el mejor Tengo el flow de Chile Más tiempo Aplausos, aplausos, aplausos Tarijones que son estos giles Si se pega un saque Acaba con la droga de todo Chile Cambio Eso es verdad hermano Cuánta inteligencia Por favor celebre Si esa rima tuvo mucha potencia Yo me pongo un saque Eso le dice la audiencia Pero mírenle los ojos Ahí están las consecuencias Vos que tenías en la cabeza Tira una rima buena De esa rima con fieleza Walter White Hago diamantes turquesa Y nadie puede hacer algo Con tanta pureza Es lo que nos diferencia No entendí Que a mí no me alcanzáis Ya probó la droga de Hawái Me prueba y se muere Esto es Crocodile Último Tú aguantas Salió buena Por eso me da la palma Pero hermano Estáis pasado a pasta ¿No hay probado en la ayahuasca? Tiempo Hermano Este no me gana De ninguna forma Hermano Aquí no tengo ningún proceso Es como de la luna Porque antes hablaban de eso Es un viaje a la luna Estoy viajando con un queso Me lo pregunto Yo no sé Hermano La verdad Este no es grande Es pésimo Porque no va a ganarme No es la perra laica Le da laica A las pololas de Freestayler Se sabe No me gana hermano Porque estoy marcando pautas Este rapper a mí no me aguanta Le estoy por lo ganando Y bailando Con pasos de astronauta Yo Hermano No me vayas a ganar En la comp Última Este rapper lo miro Y es que es muy torpe Esto es el Apolo 11 Aceptijo Chúbalo entonces A mí no me gusta la política específica Mi lírica verídica Incluso es magnífica Lo sabe que en el micro Son amarillos cualípicas Locos en el micro Siempre he hecho el chirigam Lo que yo no creo En los políticos Lo sabe hermano Porque en el micro No hay cualquiera Manos arriba Al quien quiera La muerte de los presidentes falsos Empezando por Piñera Son dictaduras de la pura La censura No pueden hacer lo vivo La cultura Rapiando yo soy aguja en la vida Y eso es gracias para ti Mamá mi heroína Que te parte al vivo A matarte aquí Y mostrarte el vivo A ganarte a ti Y rapearte aquí Eso es que te gusta Como Stranger Team Te gustó Esa que profesa No pueden hacerlo Este estilo estresa Cada vez que el teo empieza Pasa y ya regresa Es que soy su versión Por naturaleza Como que lo llega Compi Ochi Estamos todo el día La blondie Loco madafaque compi Meterse conmigo en el micro Es matarle el filtro a John Wick Ochi No puede ni ver Así la pillan Uno la pilla Al siguiente patrón Por eso soy el hombre maravilla La tengo que explicar En la semana Para el pase gana Con el maigana Rap castigo Más antigo Más antigo Tú eres vampiro Te traigo el latido Más antigo rap primo Por eso el palo latido Mira en el micro Como a todo castigo Humillo a este niño Soy Ronaldinho Látigo Ay ay Sepa crepa No puede ni verlo In the microphone checa Ese freestyle libre Quieren sin prepa Odio la muñeca Última Última La muñeca es Anabel Cállate la verdad no tengo ni manager Cállate si eres un carapela Cárate Parto con golpes de karate Cara A A Cara B La verdad hermano yo lo remate Lo siento hermano si me sigue Aquí están los dos potentes en Chile Tiempo Barbabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababbabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababa Gracias.